Y por el alto cobro del impuesto del alumbrado público en el municipio de Arauca, comerciantes están a punto de iniciar a despedir a algunos trabajadores. Dicen que no les alcanza para cancelar los salarios. Comerciantes del municipio de Arauca quedaron sorprendidos por el cobro del impuesto del alumbrado público que les llegó hace pocos días. Solo cuentan con una lámpara y tienen que cancelar más de 500 mil pesos. Esto es un solo previo, lo que es el supermercado, la casa donde vivo, la oficina del supermercado y dos apartamenticos que hay en la parte de arriba que están alquilados. Uno no entiende cómo o en qué estaba pensando el consejo cuando aprobó este decreto tan nocivo para la gente de Arauca, porque hay que primero pensar que la economía de Arauca está en una crítica situación por frontera, por tanta gente que ha llegado de otros lados. Realmente estamos tratando de sobrevivir, pero la situación está muy dura y para agregar una carga más son, en los cinco rocivos que hay aquí, están sumando más de 528 mil pesos, prácticamente más de medio salario mínimo. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Nosotros nos toca pagar una gran cantidad de impuestos. Para este comerciante araucano, los altos impuestos ponen a pensar a más de uno para invertir en Arauca. Realmente, uno piensa y dice, bueno, valdrá la pena invertir en Arauca, donde aquí cada cual es cómodo, o sea, aquí, como en los tiempos de la Biblia, como no había Dios en Israel, cada cual hacía lo que quería, no había jueces. Entonces, aquí cada cual hace lo que quiere, pero la gente no piensa, hombre, ¿de dónde va a salir esa plata? Porque es que es mucha. Y aquí, si usted que aquí al frente solamente hay una bombilla, por esa bombilla prácticamente 500 y pico de mil de pesos y esa bombilla ni alumbra. Según don Gonzalo Sierra, comerciante del municipio capital, los concejales de Arauca que aprobaron este impuesto, al parecer estaban en otro mundo. Lógico, yo no sé en qué estaban pensando, andaban en otro mundo, porque yo, por ejemplo, personalmente nunca volvería a votar por ninguno de esos tipos que están allá sentados, porque prácticamente Arauca lo que eligió fue Verdugos, que no pensó en quiénes iban a nombrar allá, porque supuestamente ellos son para aprobar leyes y nosotros no estamos en contra de pagar un impuesto. Pero primero analicen, analicen, ¿cómo es que vamos a cobrar? Nadie está diciendo que no hay que pagar. De pronto sí hay que pagar, pero de acuerdo a la necesidad hay una cosa que se ajuste a la realidad. Nos dice estrambóticas, astronómicas, que ¿de dónde sale esa plata? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que en este caso uno tiene prácticamente que reducir un empleado para poder pagar eso? Porque de todas maneras toca pagarlo. El servicio de alumbrado público que se presta en el municipio de Arauca es pésimo. Nada, lo pésimo, aquí una sola bombilla es lo que hay aquí al frente, la otra está allá como a 30 metros y esa bombilla es con una luz muy mala, o sea que lo primero que tenían que hacer, o si van a poner un consorcio, una persona que cobre por el alumbrado público, primero tenían que invertir y cambiar todas esas farolas que lo que gastan es luz. Los comerciantes de la capital de Arauca hicieron un llamado a la administración municipal para que modifique este acuerdo. El llamado es que revisen ese decreto, que realmente no, en estos momentos no conviene para la economía araucana porque Arauca está, la situación está muy difícil. A mí me daría triste tener que prescindir de uno de mis trabajadores que tengo acá, porque cada día hay que afrontar los mismos gastos, los costos tan altos de la energía, los residuos tan caros que llegan los impuestos, que cada día se van agregando, hombre, que piensen en el pueblo, que ellos no fueron elegidos para que sean los verdugos del pueblo, fueron elegidos es para que legislen a favor del pueblo, tampoco que nos regalen todo, porque no estamos pidiendo que nos regalen, pero al menos que cobran una tarifa justa. Muchos de los comerciantes estarían pensando en despedir a algunos empleados debido al alto cargo que deben de cancelar por el impuesto del alumbrado público.